Sancionan a Croacia previo a la final del Mundial ante Francia. La FIFA multó el viernes a las Federación de Croacia con 50.000 francos suizos por infracciones de algunos de sus futbolistas a las regulaciones de medios y mercadotecnia sobre equipamiento. Usaron marcas comerciales no autorizadas. A pesar de que la FIFA solicitara previamente suspender la actividad que condujo a una sanción el 5 de julio, un miembro de la selección croata mostró una marca comercial no autorizada durante la semifinal ante Inglaterra, destacó la FIFA. La selección liderada por Modric enfrentará este domingo a su similar de Francia en la gran final de la Copa del Mundo en el Estadio Luzniky de Moscú. También la Federación de Suecia, cuyo equipo volvió a casa tras ser eliminado en los cuartos de final del Mundial, fue multada, tal y como había ocurrido en el choque contra Inglaterra. A pesar de que se requiriera previamente detener la actividad que condujo a la sanción del 6 de julio, un miembro del equipo nacional sueco, a diferencia de varios jugadores en el caso anterior, exhibió marcas comerciales no autorizadas durante el partido de cuartos de final entre Suecia e Inglaterra, dijo la FIFA. Agencias